Querido Santiago, queridas amigas y queridos amigos, mis primeras palabras necesariamente tienen que ser para felicitaros. Para felicitar en primer lugar a CECALE, que ha desarrollado a lo largo de esta jornada una importante Asamblea General Electoral, que pienso es muy representativa del pulso y del punto al que gracias a vuestros esfuerzos durante años bien complicados, como han sido los cinco últimos, puede presentar sin duda alguna una solidez, una madurez, no solamente en términos de viabilidad y de solvencia económica, que también, porque he conocido a lo largo de estos años la propia autoexigencia que os planteasteis a partir de una situación bien compleja heredada, sino me refiero a los términos de la unidad de la organización empresarial, que en definitiva es la fortaleza de vuestra posición. Y a partir de la fortaleza de vuestra posición, el mejor y más eficaz cumplimiento de lo que son vuestras amplias responsabilidades. Responsabilidades de representación de los empresarios y de las empresas de Castilla y León, responsabilidad en la interlocución con los demás agentes sociales, especialmente los sindicales, en la negociación colectiva, en el ámbito bilateral, en instituciones como el CES, que hoy nos da también cobijo, en el ámbito tripartito del diálogo social y, cómo no, en algo tan importante y que al final es la razón de ser de vuestras organizaciones, como es la prestación de servicios a vuestros dueños, a los empresarios de Castilla y León. En este punto, y subrayando este buen momento de CECALE, yo creo que también es, por parte del presidente de la comunidad, el más oportuno y adecuado para dejaros encima de la mesa, y desde luego no en ningún caso como una instrucción ni como un mandato, sino como una reflexión o una sugerencia, el que penséis, en relación con este ámbito de los servicios a los empresarios, lo siguiente. Yo, después de muchos años de trabajo al frente de la comunidad, he distinguido, distingo, he apreciado y aprecio cuál es el papel, cuál es el sentido, cuál es incluso, desde el punto de vista del mandato constitucional, la esencia de, por una parte, las organizaciones empresariales, lo que vosotros sois, desde el punto de vista territorial, pero también desde el punto de vista sectorial, y, en segundo lugar, el contenido de muchas de las funciones que tiene una institución, público-privada, que también tiene una tradición y que también tiene unas bases constitucionales, como son vuestros primos hermanos las cámaras de comercio. Cada uno tiene un ámbito, cada uno tiene un papel, cada uno tiene algo que, desde el punto de vista legal, le es personal e intransferible. A vosotros os corresponde esa representación, y además esa representación, fundamentalmente, en lo que es el diálogo social y también la negociación con los sindicatos. Pero, al final, cámaras y organizaciones empresariales, organizaciones empresariales y cámaras, convergéis en la prestación de servicios a los empresarios. Y ahí yo creo que hay un ámbito muy razonable en el que tenéis que sentaros, en el que tenéis que observar en qué podéis ser más fuertes, en qué podéis converger y en qué podéis también unificar. Los empresarios de esta comunidad autónoma, que tienen bastante complicada su acceso a las ventanillas de carácter administrativo, yo creo que no necesitan tener dos ventanillas de servicios empresariales en materia como la internacionalización, como la externalización, como la formación. Podéis hacer muchas cosas, y manteniendo la personalidad y manteniendo la razón de ser de las organizaciones empresariales y de las cámaras de comercio, yo os pongo encima de la mesa, para que lo trabajéis, para que os sentéis con vuestros primos hermanos de esas instituciones, el ver procesos de convergencia que son complicados, son tan complicados que en ninguna comunidad autónoma de España se ha llegado a ninguna solución práctica. Pero yo estoy convencido que, precisamente, conociendo la encarnadura de diálogo que tenemos en Castilla y León, vosotros vais a ser capaces de hacerlo. Junto con este agradecimiento a CECALE, tengo que felicitar a Santiago Aparicio. En la persona de Santiago Aparicio, por extensión, lo hago a todos los que habéis colaborado con él a lo largo de estos años y a todos los que vais, a partir de esta nueva asignadura, a colaborar con él. Santiago es un buen tipo. Santiago es un soriano recio, un soriano cabal. Santiago es un buen empresario. Santiago es una persona que no se ha conformado con el desarrollo de algunos de los negocios que también recibió de su propia familia. Sino que es un hombre inquieto, un hombre que ha buscado diversificación, un hombre que ha buscado modernización, un hombre que ha buscado innovación. Y, sobre todo, a Santiago Aparicio hay que agradecerle el que ha sido un hombre bueno, un hombre que ha aguantado, un hombre que ha demostrado, a pesar de que Santiago tú y yo podríamos estar, manifestamente, mejor desde el punto de vista de la forma física, tener cintura, tener cintura, tener flexibilidad. Y hay que reconocerlo, perdón, a las personas que sufren en las responsabilidades hay que agradecérselo. Y yo se lo quiero agradecer como presidente de la comunidad. Mira, yo no estoy en una perspectiva de, evidentemente, sabéis hasta dónde van a llegar mis responsabilidades, porque la propia deriva natural de las personas en las responsabilidades es bueno y porque, además, los tiempos exigen estos cambios. Yo no estoy, por lo tanto, pero precisamente por eso yo me puedo permitir el lujo de decirlo, Santiago. Tú has sabido sufrir, tú has sabido ser una esponja, tú has sabido ser un parachoques. Y yo también quiero decirlo, porque no tengo, en este sentido, se me caen los anillos, yo quiero pedirte perdón y quiero pedir perdón a la organización empresarial y a vuestras organizaciones territoriales si en algunos momentos de estos años tan complicados y tan duros no me habéis visto físicamente cerca. Lo he estado desde la responsabilidad, lo he estado desde el cariño, yo sé lo que son las organizaciones, yo sé lo que es la empresa, yo he estado muy encima, han sido años muy complicados y, por tanto, me identifico plenamente contigo, Santiago, y te quiero dar las gracias. Creo que, en definitiva, tu trayectoria como hombre de asociacionismo empresarial también merece la pena y podemos estar muy orgullosos y el hecho de que estén hoy aquí presentes las organizaciones sindicales, que esté el gobierno de la comunidad y que los empresarios hoy hayáis dado este ejemplo de unidad y de fortaleza se debe, en buena parte, al esfuerzo personal que con tu equipo técnico y también con tu equipo directivo has realizado. Y, por lo tanto, yo te lo agradezco, yo te felicito, yo te doy la enhorabuena y yo te animo a que continuéis en esa misma dirección. Y con esto finalizo el primer capítulo, que es el capítulo de agradecimiento, de felicitaciones y de enhorabuenas. Queridas amigas... Queridas amigas y queridos amigos, han sido años complicados, han sido años muy difíciles, siguen siéndolo. Tú me has recordado y es tu obligación tres sectores que te han pedido oye, recuérdale al presidente nuestra especial problemática, que podríamos hablar de otros muchos. Podríamos hablar de colectivos enteros. Dentro de esos sectores a los cuales has hecho tu referencia hay muchos autónomos y somos conscientes de que los autónomos en Castilla y León y en España siguen siendo todavía los hermanos más perjudicados por la crisis. Lo son las empresas, no digamos las familias, no digamos tantos parados, no digamos tantos trabajadores que no encuentran sus oportunidades. Yo siempre he dicho, me lo habéis escuchado decir, porque lo he sentido, porque es de corazón, porque es la mínima sensibilidad que se le puede pedir a un responsable público. Quizá los políticos ante la necesidad, la velocidad, el día a día, la necesidad de estar en las tribunas, en los medios de comunicación, hemos sido demasiado ligeros a la hora de alardear de la superación de la crisis. Y es verdad, hoy no es la situación del 2012, 2013, cuando os hicisteis cargo de esta nave. Es verdad, no ha cambiado, perdón, han cambiado mucho las cosas, pero también hay que tener la sensibilidad para reconocer que todavía queda mucho, mucho camino por delante. Pero hoy debemos todos felicitarnos, debemos todos subrayarlo, debemos todos salir de aquí con la convicción de que nuestra comunidad en el conjunto de España pues está creciendo y que además ese crecimiento se está transformando en lo más importante que es la creación de empleo, porque al final en el empleo están las oportunidades y de las oportunidades surge todo, incluso la solución parcial a un problema que tiene mucho de coyuntural, perdón, mucho de estructural pero también de coyuntural como son los propios problemas demográficos de la comunidad en el conjunto de los problemas demográficos de España. Sabéis que en el año 2016 esta comunidad ya creció en unos términos yo creo que muy significativos del 3,6% del PIB, sabéis que el año 2017 por la afección climatológica especialmente a un sector cualitativa y cuantitativamente tan importante como es el primario más lo que tiene consecuencia en sectores como los servicios o la construcción ese crecimiento bajó y nos hemos situado en el entorno del 2,5% sabéis que hay una buena previsión para este año un leve repunte que nos puede llevar a un crecimiento del 2,7% no tiene nada que ver con lo que experimentamos en los años 2009, 2010, 2011 que años duros aquellos y sin embargo años de crecimiento ahora lo importante es que ese crecimiento sea un crecimiento estable y sostenido durante los años anteriores lo importante es que eso poco a poco se va traduciendo también en términos de empleo sabéis que hemos cerrado el año 2017 con una tasa de paro en la comunidad autónoma del 13,7% una tasa elevadísima recordad porque vosotros fuisteis los protagonistas y aquí hay presidentes provinciales que saben lo que era estar en el entorno del 5% en el año 2007 la comunidad cerró con un 7% de tasa de paro casi casi podía hablarse de pleno empleo técnico también es verdad que cerramos 2013 ahí entrasteis vosotros con un 22% hemos recorrido un camino hemos incluso pasado el ecuador de ese camino pero queda todavía mucho por recorrer cerramos el año 2017 con una ocupación media anual de 972.000 personas ocupadas en la comunidad vamos en la buena dirección hacia ese objetivo de comunidad que depende fundamentalmente de la creación de empleo por vuestra parte que es volver a superar el millón de ocupados un millón de ocupados vuelvo a decir no solamente la contribución a las oportunidades y a la felicidad de muchas familias sino también al buen desempeño de muchos objetivos de sociedad y de comunidad hemos hablado del demográfico el debate de las pensiones hoy encima de la mesa mucho tiene que ver también con ello en los 12 últimos meses datos de febrero en la comunidad por primera vez casi casi en paralelo o simultáneamente hemos tenido 18.000 bajas en las listas de paro y 18.000 altas en la en la afiliación a la seguridad social ese es el entorno en el que hoy con esperanza yo creo que con un viento favorable nos movemos a mí también me habréis oído decir en muchas ocasiones que íbamos a salir de la crisis gracias al esfuerzo de todos de todos yo hoy quiero aquí recordar como en algunos de los sectores y en algunas de las empresas más importantes de esta de esta comunidad se superaron momentos de extraordinaria alarma que nos situaban prácticamente en el vacío pues gracias al buen entendimiento al al sacrificio de los trabajadores y de sus representantes sindicales a la apuesta que hicieron por nosotros también desde desde el exterior a muchas cosas y a muchas y a muchas responsabilidades pero yo siempre dije me habéis escuchado que si había recuperación la recuperación tenía que ser empresarial y que si la recuperación no era empresarial no habría recuperación yo creo que cuando hoy analizamos ya en un escenario de los últimos tres años y con unas perspectivas que determinan que este va a ser también un año de crecimiento vuelvo a deciros dos siete quizá un poco más de la economía que podemos sentirnos orgullosos que yo me siento muy orgulloso que afortunadamente Castiguerón cuenta con un activo importante que son las mujeres y los hombres que arriesgan que todas las mañanas descorren la verja en lo que es quizá la visualización de ese pequeño comerciante y yo procedo de una familia de pequeños de medianos comerciantes que en definitiva todos los días y gracias a su esfuerzo han producido este cambio radical de circunstancias en el que tenemos que perseverar yo me siento orgulloso y yo hoy os lo quiero agradecer y en lo que vosotros representáis esa fuerza de tantas decenas de miles 160 mil empresas en la propia comunidad dar otras gracias y reconocerlo si se está produciendo en Castilla y León esa recuperación en la que hay que insistir es gracias gracias al esfuerzo cotidiano a la capacidad de sufrimiento e incluso al estímulo que habéis tenido con el conjunto de la sociedad los empresarios de la propia comunidad autónoma por eso a la hora de examinar el conjunto de datos y preparar esta intervención para mí ha sido especialmente grato repasar y trabajar con un instrumento que ha procedido de la propia organización empresarial COE a través de la consultora KPMG ha publicado este mismo mes de marzo vosotros lo conocéis sobradamente un documento que yo yo pido a todos los empresarios que lo que lo observen que lo relean soy los protagonistas porque al fin se ha elaborado consultarnos a vosotros pero también pido a los medios de comunicación a los que agradezco el seguimiento de este acto que le den difusión donde hay un cambio claramente en las perspectivas de los empresarios de la propia comunidad y ahí se refleja como los empresarios de nuestra comunidad son en este momento los quintos de España que muestran una valoración más positiva acerca de las perspectivas económicas de la economía de la comunidad y de la economía española en los próximos 12 meses prácticamente uno de cada dos entienden que esa economía este año 2018 va a evolucionar mejor o mucho mejor también les hay en concreto nueve de cada cien esto es un poquito menos de uno de cada diez los que por el contrario y esa es la prueba de fuego de que tenemos que estar muy atentos a esos empresarios y a esos sectores que siguen sufriendo que tienen una perspectiva de que va a ir a peor o a mucho peor pero es mayoritaria la perspectiva los quintos en tener yo no hablaría de una perspectiva positiva sino favorable de que las cosas van a ir bien lo cual se traduce a que uno de cada dos tenga la idea de ampliar sus plantillas y que siete de cada diez entienda que este año sus facturaciones van a ser superiores a las anteriores es halagador es un documento en esos términos puramente estadísticos yo creo que que marca esa tendencia favorable que al final es el resultado vuelvo a decir de tantos esfuerzos y de tantos desvelos dicen más cosas dicen muchas más cosas ese informe ese informe hace hincapié también en lo que son hoy los problemas seguramente exógenos a la propia economía que más os preocupan y que más os alarman hoy es un buen día para referirse a ello siquiera sea de paso yo momentos antes de venir estaba conectado a la televisión y estaba siguiendo el pleno del parlamento de 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 Cataluña veía la veía la tristeza cuando no la preocupación de de los políticos catalanes que 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 ven una situación bloqueada pero que no solamente ven una situación bloqueada sino que ven la inmediatez 24 horas después de lo que es inexorable la aplicación de la ley y el estado de derecho afortunadamente yo creo que nos viene a dar la razón a todos vivimos afortunadamente y a pesar de los desmanes de algunos en un estado ordenado de derecho en un en una nación constitucional en una de las grandes naciones de España pero yo sé que a vosotros hombre pues os preocupan los grandes debates internacionales el mundo está muy revuelto vemos como el proyecto europeo es débil a lo mejor en este momento no tiene un liderazgo claro algunos socios se marchan y no sabemos como nos va a afectar el Brexit los que mandan en Estados Unidos tienen una línea absolutamente insoportable vemos como el Zar ruso también afecta a nuestro propio entorno hay unas incertidumbres políticas internas me he referido como no a Cataluña hay un bloqueo político absolutamente evidente en España que nos debe a todos preocupar hay pactos que no acaban de funcionar como el pacto de Toledo en relación con algo que nos preocupa a todos especialmente a los que vamos cumpliendo edad pero que todos lo tenemos en casa que es el futuro de las pensiones las grandes bases del modelo de bienestar del Estado del bienestar el pacto educativo que sería es una lástima que seamos incapaces desde los grupos políticos desde las instituciones de no llegar a darle una estabilidad a la educación en el conjunto de la comunidad autónoma hay en definitiva incertidumbres eso acerca de qué va a pasar por fin con los presupuestos generales del Estado de los que a su vez depende el que unos presupuestos de las comunidades autónomas que pueden estar aprobados sin embargo sean verdaderamente eficaces desde el punto de vista de la financiación de nuestros grandes servicios públicos tenemos pendiente el debate de la financiación autónoma hay unos marcos de incertidumbres hombre yo lo que también quiero trasladaros a los empresarios de la comunidad es que vosotros también en eso sois copartícipes que valoréis el esfuerzo que por la estabilidad política y por la paz social estamos haciendo entre todos en esta comunidad autónoma yo como presidente de la comunidad me siento orgulloso por supuesto me siento orgulloso de la cultura tú lo has dicho no especial protagonista sí de la cultura y de los resultados del diálogo social y es algo muy bueno esta mañana lo hablábamos con su majestad el rey pero también que estos tres años difíciles incluso desde el punto de vista político parlamentario también para nosotros han cambiado las circunstancias hemos sido sin embargo capaces de llegar a acuerdos políticos que permitieron una apuesta por la investidura y por la gobernabilidad que nos han permitido aprobar en tiempo y forma durante los tres años los presupuestos de la propia comunidad que nos han permitido llegar a pactos políticos quién lo podría decir con todo el espectro muy complicado de las cortes de Castilla y León y que sigamos apostando por ello es una manera de ser de la comunidad es un valor de la comunidad ahí tenéis en definitiva una fortaleza y yo creo que esa también es una respuesta a esa preocupación que expresáis y que manifestáis por el conjunto de incertidumbres que rodean a vuestra a vuestra actividad desde el punto de vista de de aquellas cosas que 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 os preocupan más porque son retos de una economía y unas empresas que tienen que avanzar que tienen que acomodarse a la globalización y también desde el punto de vista de las propias exigencias a los poderes públicos hay algunas cosas en ese informe de perspectivas España 2018 vuelvo a decir de COE con KPMG que no me pueden pasar desapercibidos lo has dicho aunque evidentemente no es hoy el día para 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 detenerlo para deternos en ellos reclamáis y hacéis bien un una presión fiscal razonable en relación a las empresas bueno yo yo sé que sobre estos se debate mucho yo yo sé he tenido la oportunidad de expresaros también cuál es la perspectiva de un gobernante que efectivamente cree que la presión fiscal debe ser una presión que no asfixie yo pienso que los recursos en muchos casos están muy bien donde deben estar pero que también es consciente de la necesidad de que haya recursos públicos para dar sostén a aquellas políticas que tenemos encomendadas aquellas políticas de redistribución aquellas políticas públicas de las que no podemos abdicar yo soy un defensor lo he sido en los propios congresos de mi partido de la importancia de la educación pública sin educación pública en Castilla y León no habría igualdad de oportunidades porque vosotros que también representáis al sector de educación privada o educación concertada sois conscientes que la educación privada y concertada no puede no es capaz de llegar a lo que nosotros estamos haciendo desde la educación pública que es ofrecer esos centros educativos pequeños también como factor de mantenimiento de la población en el medio rural qué decir de una sanidad de la que estamos todos orgullosos sanidad pública sanidad universal sanidad de calidad qué decir hoy que hemos conocido también de nuevo cómo la comunidad se colocaba en el liderazgo en la gestión de la dependencia esos esfuerzos públicos eso necesita recursos públicos hay un debate al que yo he hecho referencia como es el debate de la financiación autonómica yo voy a ser especialmente beligerante porque me lo puedo permitir porque tenemos claro porque tengo detrás el respaldo de una comunidad autónoma acerca de cuáles son los criterios que yo tengo que defender para que Castilla y León para que los castellanos y leoneses tengamos los recursos necesarios para mantener esas bases pero a partir de eso yo quiero deciros hombre nuestra política fiscal incluso en este caso por supuesto no compartido con los partidos de izquierda tampoco en este caso con los con los sindicatos aquí presentes es una política fiscal muy contenida es desde el punto de vista de algunos impuestos universales de gran afección como el IRPF la segunda con menor presión fiscal en el conjunto de España especialmente para los niveles de renta más bajos también en el impuesto de sucesiones claramente hemos excluido de la tributación las empresas familiares y las explotaciones familiares agrarias y en definitiva hemos dado pasos por ejemplo en este en este caso como consecuencia de los acuerdos que el Partido Popular ha firmado con Ciudadanos para poco a poco irnos aproximando a unos límites mejores en relación con el impuesto de sucesiones apenas hemos desarrollado impuestos propios creo que contamos con una fiscalidad razonable en la comunidad autónoma con independencia de lo cual yo he de reconocer ante vosotros que España necesita grandes dosis de armonización fiscal para que no se produzca lo que se está produciendo porque los burgaleses sabemos lo que es la colusión cuando no la competencia fiscal muy compleja especialmente por ejemplo en el impuesto de sociedades del que los vascos tienen nuestros amigos vascos tienen capacidad normativa y nosotros no tenemos o sabemos perfectamente lo que es la colusión fiscal con Madrid que tiene otras características en relación con sociedades o en relación con el patrimonio pero en fin somos conscientes de esto y nosotros ahí nos mantenemos has citado también en segundo lugar la necesidad de ahondar en la simplificación administrativa completamente de acuerdo hemos aprobado en el año 2017 lo hemos trabajado con vosotros una primera ley que pretende simplificar pero tenemos que hacer más cosas porque en definitiva tenemos que hacer que el lenguaje administrativo se acerque al lenguaje empresarial y no al revés que el lenguaje empresarial se tenga que adaptar al lenguaje administrativo hay también algunas otras exigencias como no has citado y sé que es una preocupación porque lo es para todos el esfuerzo que en esta comunidad autónoma tenemos que hacer también con carácter general en relación a la formación hablo de la formación profesional dual tenemos que intensificarla es la fórmula todos estamos de acuerdo ahí estáis participando y yo quiero agradecer a todas las empresas que ya han colaborado con nosotros en el sistema de formación profesional en lo que son las prácticas pero la formación profesional dual es un paso más adelante es un paso en el cual las aulas se instalan en las propias empresas y ahí tenemos que profundizar hay ejemplos paradigmáticos en algunas de las grandes empresas especialmente en el sector de la automoción y también en algunas de la agroalimentación pero todavía podemos hacer más cosas acabamos de firmar un acuerdo en relación a la formación por el empleo y yo soy un convencido lo digo aquí no para adoraros la píldora lo he dicho también con las centrales sindicales yo creo que la experiencia la decantación de vuestras organizaciones en las acciones de formación ocupacional de formación para el empleo de formación para desempleados y de formación permanente es algo que hay que cuidar por supuesto que detrás hay también empresas e iniciativas privadas ahí están las academias pero yo creo que lo que vuestras organizaciones pretenden y defienden es muy loable y tenemos que defenderlo y por tanto cuando hemos dicho que vamos a impulsar una norma que adapte la formación para el empleo en Castilla y León al nuevo marco de formación para el empleo en el conjunto de España creo que es algo muy serio que nos creemos y el otro día yo tuve la oportunidad para cerrar este capítulo de formación de asistir a la presentación de unos datos muy elocuentes en relación en este caso con la Universidad de Valladolid de lo que se puede y lo que se debe hacer y ahí tanto desde el punto de vista de la docencia como desde el punto de vista de la investigación como especialmente desde el punto de vista de la transferencia de conocimiento yo creo que debemos seguir una senda que ya hemos iniciado y que tiene que vincular necesariamente cada vez más las universidades a la realidad de la sociedad y la realidad de la sociedad la marcan las propias empresas y ya para finalizar en este capítulo he hablado de la formación y hay que hablar también como no de la transición digital del paso a la economía 4.0 sabéis que hemos impulsado ahí un primer plan en la propia comunidad para apoyar no solamente aquellas empresas que son las que piensan y elaboran esas tecnologías disruptivas que están cambiando los procesos y que están cambiando en definitiva la propia mecánica de funcionamiento sino también para su implementación en las propias empresas y en este sentido hay una asignatura pendiente que además se vincula con todo lo que podamos hablar con la demografía con la actividad económica de todos los sectores en el medio rural y que es el acceso del internet al medio rural yo en este sentido quiero recoger lo que es una una noticia de alcance ayer mismo presentaba ese plan en el horizonte del año 2021 el presidente Rajoy y yo desde Castilla y León no podemos estar más de acuerdo estamos haciendo algunas experiencias muy bonitas desde el punto de vista educativo pero que el presidente del gobierno haya planteado que en el año 2021 todos los españoles por tanto los ciudadanos urbanos pero también los del medio rural van a tener acceso a ese internet de banda ancha me parece que es fundamental también desde el punto de vista de la defensa de vuestras actividades económicas esos serían un poco los retos los problemas algunos de los problemas y retos que me habéis planteado ya para finalizar yo quiero desde el ánimo desde la esperanza desde el impulso a vuestro trabajo y a vuestra labor hacer referencia a cuatro retos o cuatro objetivos de comunidad en la que vuestra colaboración es indispensable en la que o hay un liderazgo empresarial o esto lo asumimos entre todos o la comunidad no alcanzará esos objetivos que son todos ellos objetivos mensurables objetivos extraordinariamente ambiciosos objetivos homogéneos con los que tiene planteados Europa pero objetivos a los cuales hay que converger y hay que seguir creciendo el primero sigue siendo el del crecimiento económico el crecimiento económico de todos los sectores tú me planteabas yo tomo cumplida nota la situación de tres sectores que cada uno de ellos tiene una es verdad pues una una casuística muy diferenciada es verdad que el crecimiento económico que hemos vivido desde el año 2014 se ha fundamentado primero más en el sector exterior que en la propia demanda interna y es verdad que la recuperación de la economía que está llegando de una forma menos intensa a lo que podemos llamar el consumo familiar y por tanto a un sector tan tradicional como es el propio comercio y es verdad que esto además se ha producido cuando el sector comercio el comercio tradicional el comercio de nuestras calles todavía se está enfrentando a esa difícil digestión que son las nuevas fórmulas comerciales que estamos viendo como están arramplando absolutamente por todo es decir vemos como incluso algunas de las grandes cadenas de distribución que creíamos imbatibles en España siempre se ha hablado que si en España hubiera un fracaso institucional aquí quedarían dos instituciones me vais a permitir que las cite la Guardia Civil y el Corte Inglés pues bien vemos no la Guardia Civil pero si el Corte Inglés como se está planteando muy seriamente lo que hoy significan esas nuevas fórmulas revolucionarias de distribución masiva bueno como no va a afectar eso a nuestros pequeños comerciantes pues efectivamente ese es un sector en el que tenemos que seguir insistiendo es un sector tú lo has dicho clave y vital porque está vinculado a la propia vida de los cascos de nuestras ciudades que decir de ese sector en el medio rural que decir de ese sector también hay algunas experiencias que marcan una línea de seguir en Soria las conoces tú perfectamente que dan al final servicio a las familias el sector comercio has hablado del sector forestal y yo te agradezco porque ha sido absolutamente elegante en esto es verdad hay dos realidades en Castilla y León en este momento estamos produciendo y hay una mayor capacidad de producción porque afortunadamente yo creo que los inventarios forestales de los últimos años marcan que aquí ha habido una política no ya de conservación sino también de crecimiento de nuestro patrimonio forestal y hay dos realidades completamente distintos los grandes montes de utilidad pública donde hay un cierto orden donde incluso yo creo que la propia venta por parte de las administraciones está permitiendo un acceso mucho más razonable y luego ese minifundismo que es el de los montes privados donde tenemos que actuar donde tenemos que actuar entre todos donde tenemos que ordenar y donde tenemos que ordenar también la oferta para que en efecto a esas masas a ese volumen de madera puedan acceder no solamente las grandes compañías bienvenidas sean las grandes compañías sino también ese pequeño sector que es un sector muy importante de aserraderos y de otras empresas pequeñitas sin olvidar que en toda esa labor de saca de madera y de material forestal ojo no solamente con destino a la fabricación de madera también a la biomasa y por tanto a las energías renovables hoy hay un gran sector con empresas que dan trabajo a más de 10.000 personas en el conjunto del territorio de Castilla y León y tomo nota también como no de la inquietud de las agencias de las agencias de turismo en relación con esa gran pastilla de clientela que son empezamos a ser ya los socios del club de los 60 y los viajes y los viajes anuales pero si tenemos que cuidar todos los sectores y evidentemente hoy no hay tiempo para hablar del sector primario o para hablar en su conjunto del sector servicios o para hablar del sector de la construcción y habría que decir muchas cosas también de un sector que fue al mismo tiempo causa y principal dañado por parte de la crisis y que en comunidades como las nuestras está todavía tardando un poquito más en recuperarse porque no tienen la vitalidad de esa segunda vivienda o de esa vivienda que en zonas de costa está reactivando mucho la economía de la construcción yo quiero hacer hincapié en la importancia de la industria la industria es fundamental en una economía sólida en una economía que no esté a merced de las burbujas Castilla y León ha hecho una clara apuesta por la industria muchos de vosotros sois lo que se puede denominar como industriales tradicionales hay que tener también muy en cuenta porque es un factor de autoestima y de orgullo que el año pasado esta comunidad autónoma fue la primera de las comunidades autónomas de España en la producción de vehículos automóviles la número uno de España es decir más que Cataluña y más que Valencia y más que Galicia y más que Navarra y más que Aragón y más que Madrid la primera esta fue la tercera en la industria agroalimentaria esta fue la primera en la producción de energías renovables y eso que no fue un buen año para las eólicas o para las hidráulicas o en definitiva para pero la industria y ahí tenemos un objetivo que además es un objetivo en el que hay que insistir y que además es un objetivo que fijaros tiene el valor de que no solamente se ha logrado en el ámbito del diálogo social sino también con el respaldo de todos los grupos del arco parlamentario en las Cortes de Castilla y León esta comunidad se plantea y en esa dirección hay que seguir insistiendo con apoyos diferenciales a las industrias a todas las industrias que la industria manufacturera de Castilla y León represente en el año 2020 el 20% del valor en el ámbito bruto estaremos construyendo de verdad una economía productiva sólida a partir de la cual todos los demás sectores tendrán un desarrollo armónico y un desarrollo pujante y un desarrollo potente esto en cuanto al crecimiento en cuanto al empleo ya os lo he dicho el objetivo es en esta legislatura volver a superar estamos hablando de tasas anuales medias es complicado cerramos 2017 con esos 972.000 ocupados el millón de ocupados pero ahí es donde yo tengo que hacer un llamamiento y al mismo tiempo un depósito de confianza en vuestra capacidad de diálogo y de negociación con los sindicatos tenéis en este momento encima de la mesa acuerdos muy importantes en relación con el empleo más empleo pero empleo de mejor calidad y hay un debate social al que nosotros no solamente no podemos ser ajenos sino que nos concierne directamente por supuesto a los poderes públicos pero también a los empresarios y también en su capacidad de flexibilidad y de negociación a los sindicatos la calidad en el empleo la estabilidad en el empleo las brechas salariales las brechas de género es algo que tenemos que corregir en lo que hay que insistir yo no me atrevería hoy aquí a predicar ni a dar criterio porque yo entiendo y creo que todos entendemos en una lógica aplastante que no es lo mismo la situación de los distintos sectores ni dentro de los sectores la situación de las distintas empresas pero es verdad que la recuperación tiene también necesariamente que trasladarse desde luego a la estabilidad en el empleo en lo público podemos hacer mucho porque también estos años de crisis han determinado un crecimiento que a mí me parece un crecimiento que es absolutamente negativo de la interinidad pero vosotros también podéis hacer mucho en relación con el empleo junto con el crecimiento y con el empleo otras dos últimas consideraciones esta comunidad y desde luego su economía tienen que seguir apostando por la innovación en el año 2016 y según la estadística oficial del Instituto Nacional de Estadística esta comunidad se situó como la quinta en el llamado esfuerzo tecnológico ¿qué es el esfuerzo tecnológico? el conjunto o la suma del gasto público y el gasto privado en iniciativas y actividades de I más D bueno la quinta estamos ahí detrás de las clásicas País Vasco Navarra Madrid y Cataluña la quinta no es ni mucho ni poco pero es la quinta es decir algo se está haciendo bien algo se está haciendo bien sobre todo si vemos la distribución de ese gasto donde vemos que tanto las empresas de la comunidad cerca del 60% de ese gasto como las propias universidades en el entorno del 30% tenéis una posición de mayor fortaleza que en el conjunto nacional bueno pues ahí hay que seguir insistiendo y ahí también hay claros compromisos en ese propio plan de reindustrialización la Junta de Castilla y León se obligaba en el año 2019 a destinar el 3% de todos los recursos de sus consejerías a iniciativas de I más D en el presupuesto 2018 ya destinamos el 2,8% es un caminito pero tenemos planteado en el año 2020 en convergencia con los planes europeos que la comunidad autónoma destine el 3% de su PIB a I más D más I el 3% del PIB de la comunidad son 1.500 millones de euros en el año 2016 de acuerdo con el dato que os he facilitado ese esfuerzo tecnológico se concretó en algo más de 606 millones de euros hay un enorme camino hay que ser ambiciosos pero hay que apostar y hay que apostar y ahí también tienen yo creo que un ámbito no solamente las grandes empresas industriales sino que la ambición por la innovación debe ser una constante y ahí tenéis mucho que hacer y también nosotros mucho que ayudar de todas las empresas de la propia comunidad y por último el último de los objetivos y un esfuerzo que también compartimos con vosotros tú has hecho referencia a ello y desde luego entiendo que tú eres un convencido es el de la apertura de nuestra economía al exterior mirad 2016 especialmente y también un poquito menos el año 2017 la comunidad es decir vosotros es decir las empresas de la comunidad hemos batido los récords históricos de exportaciones en el año 2016 fueron 17.300 millones en el año 2017 ha sido un poquito menos 16.600 millones pero hemos dado un salto cualitativo en este momento tenemos un parque de unas 5.600 empresas exportadoras de ellas una tercera parte son exportadoras regulares y el objetivo de la comunidad es al finalizar la legislatura contar con 6.000 empresas que exporten que vean en el exterior no solamente una oportunidad para evitar problemas en los mercados internos sino también el orgullo de saber que estás combatiendo en los mercados muy exigentes globales con productos de extraordinaria calidad lo hemos visto y lo hemos visto juntos cuando hemos ido a Chile y yo he visto al bodeguero que se llevaba su palé de vino fíjate Chile que es en definitiva hoy una referencia en la fabricación intensa de vino ese es el ejemplo de lo que tenemos que hacer hay que ser conscientes y hay que estar orgullosos de lo que aquí elaboramos de lo que aquí producimos y desde luego hay que exportar no hay que tenerle miedo a los mercados y ahí vuelvo a repetir en esos servicios a la exportación la organización empresarial y las cámaras de comercio debéis converger en lo que tiene que ser una apuesta muy importante por ese objetivo de incrementar el número de empresas exportadoras el número de destinos y también el volumen conjunto de las exportaciones y finalizo creo que son muchas materias creo que he dado un repaso creo que no he olvidado ninguna de las cosas que me has apuntado o que me has sugerido pero para mí hoy esta tarde lo más importante en este nuevo encuentro con vosotros es deciros la comunidad os necesita la comunidad os quiere la comunidad os considera fundamentales y esenciales para salir adelante y en esa significación que cada uno de vosotros tenéis como empresarios pero desde el punto de vista orgánico en esa fuerza en esa fortaleza con la que hoy la nueva se sale en la calle en la interlocución con los agentes sociales en las instituciones y también con el gobierno de la comunidad en el proceso de diálogo social y en la prestación de los servicios sois no solamente indispensables no solamente imprescindibles sino también al mismo tiempo sois fundamentales sois esenciales yo por todo ello por la oportunidad que me habéis tenido de compartir este espacio y fundamentalmente por el esfuerzo que hacia atrás significa esta asamblea y el compromiso hacia el futuro os quiero dar las gracias os quiero animar y os quiero decir vamos a seguir apostando queremos y creemos en esta tierra estamos en esta tierra para sacarla adelante estáis cumpliendo empresarios de Castilla y León la función social fundamental de crear riqueza y de crear empleo y esa es la buena dirección ese es el futuro de la tierra en la que hemos nacido ese es el futuro de Castilla y León por todo ello muchísimas gracias 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 gracias